El mundo está en constante cambio y el sector de la automoción no es ajeno a ello. A los retos propios que ya vivía el sector se agregan otros factores coyunturales como la presente emergencia climática, la pandemia o el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que aumentan la incertidumbre y complican todavía más el acceso a la compra de un vehículo. En este contexto, el renting se consolida como la solución que ha irrumpido con más fuerza. Y es que este aumento del renting no es solo fruto de un año. En los años previos a la pandemia, su crecimiento ya era exponencial. Solo del 2015 al 2019, los clientes de esta modalidad crecieron un 244,86% según la asociación. Esta tendencia a favor del renting también ha llegado a las empresas, en especial a las pymes. Desde 2015, el parque de vehículos contratados en renting por pequeñas y medianas empresas se ha duplicado, pasando de 144.960 vehículos a 324.323 en 2021. Además, históricamente el renting cosechaba un gran éxito entre las grandes empresas que eran las que predominaban en el uso de esta modalidad, mientras que ahora la balanza se ha equilibrado. Las pymes suponen ya el 49% de los vehículos contratados por empresas y en el último año han experimentado un crecimiento del 7,7%. ¡Gracias!